y robertito fighter en mario sonic en los juegos olímpicos ok chicos seguimos aquí en el modo historia y la verdad no tengo idea donde tenemos que ir al estadio nacional al parecer como pueden ver cambió la dirección de la cámara para que ahora la venta la luz de la ventana entrará para acá y creo que se ve mucho mejor la iluminación claro que sí ok perfecto se me hace muy raro grabar de este ángulo así que voy a tratar de acostumbrarme no tengo ni idea de dónde tengo que ir así que supongo que para el frente a ver me trata de poner así no sé si se me corta la cara si algo así a ver si pongo esto más arriba sí sí creo que se ve mejor e ir al mapa no no la verdad no tengo creo que estamos persiguiendo a ekman y a bouncer creo creo no me acuerdo muy bien a ver aquí hay un boleto no creo leer eso correcto es por aquí ya lo tengo la gran llama quiero ver si estoy grabando bien estoy grabando bien a lo lo que creo que se estaba escuchando doble ya desactive algo creo que ya se escucha mejor ya lo tengo la gran llama a la que se refería a ekman es el pebetero olímpico maria como siempre piun 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 será mejor que nos mantenemos alerta a ver qué están tramando y ekman como que a la cámara sigamos adelante capítulo 9 capítulo 9 a por el oro cuantos capítulos serán en el análisis que he encontrado que no hay manera de liberarlos qué imposible pero qué pasa con papi se quedará en ese juego para siempre no papi vaya puede que te hayas equivocado en el análisis no prueba a hacerlo otra vez te has precipitado un poco sólo quise decir que aún no encontré la manera de liberarlos pero me está viniendo a la mente algo que comenzó que comentó ekman cuando me habló de esta idea hace ya creo que dijo que quería hacer algo especial con ellas medallas de oro si un pequeño truco que hacía que las medallas de oro sustituyeran algún tipo de efecto dentro del juego no está claro qué tipo de efecto sería pero cambiar la situación en la que nos encontramos podría cambiar la situación en la que nos encontramos básicamente dijo eso así que si conseguimos unas cuantas puede que podamos rescatar a sonido y a mario así ya sé lo que voy a hacer voy a participar en un montón de eventos y ganaré todas las medallas de oro muy bien cuento contigo para que consigas las medallas de oro bouncy ya lo sé vaya listo Luigi vamos a ganar unas cuantas medallas de oro nosotros sí cuanto antes mejor ajá ajá haces lo que les plazca yo continuaré con mi análisis si consigo analizar el programa entero deberíamos tener acceso a todo el contenido del juego una pequeña alianza entre comillas pero no tanta ok vamos a ver qué otro juego nos toca el día de hoy voy a ver qué tal me va aquí están mis estatuillas todo eso aquí no se ve tanto las cosas pero aquí tengo que son los libros de unas figuras de acción y una tableta gráfica a ver a dónde tengo que ir ahora bueno aquí se me vaya de oro ok vamos para allá eh no puedo avanzar para allá ok o estoy olímpico tururú tututú a ver a ver aquí hay dos boletos ok imagina que estás corriendo pero cada poco segundo tienes que citar otros obstáculos tan altos como una boca de incendio así la prueba de 110 oye el tren adivina cuánto cuántos números blancos hay una gorra en las trenzas de toadette 1, 2, 3 8 respuesta 17 hay 5 en la gorra 6 en cada una de las dos trenzas eso suma 17 en serio no me di cuenta pero bueno sigamos adelante ahora ya no sé si esta cámara está como muy alta para todo esto ay no sé vamos a bajarla ahora así no sé esto es muy nuevo para mí oh un camaleón creo creo que es un camaleón un lagarto no sé lo que es esto oh Tails y Luigi habéis venido a ver la competición o acaso pensáis participar le puse esa voz porque él dijo y como es morado como el color de la ¿cómo se dice? no la pasión sino como el color de la seducción con el morado ¿qué? Mario y Sonic me cuesta creer algo tan absurdo espera necesitamos las medallas de oro para rescatar a Mario y a Sonic en ese caso llegan justo a tiempo me dispongo a compartir en el triple salto ¿desaréis participar en esta oportunidad de ganar medalla de oro? claro ahora sí ok competiré en esta prueba tendrás que soltar más que yo si quieres tener alguna oportunidad de hacerte en el oro lo sé tú no vas a tener que esforzarte al máximo para vencerme pongamos a prueba esa confianza en ti misma a la que haces gala que comience el triple salto ah yo quería usar este vence a Espio vence a Espio en triple salto ya quiero usar quiero usar un solo control estoy muy loco ok voy a intentarlo esto se pone así no así no se pone así correcto me lo pongo aquí el rojito y ahora sí vamos para allá otra vez el ah ok mueve el Joy-Con ta 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 ok mueve con el orden mostrado dar el brinco ok si logras un perfecto en el brinco el paso de alto estarás con un super salto ok si lo tengo ya bloqueado me paro y le hago eeeh ok vamos para allá vamos a Amy vamos para allá boom lo hice bien me ganó o yo gané ay me ganó por poquito queda otro queda otro queda otro vamos a darle bien esta vez me está ganando me está ganando atrás atrás no muy mal me entiendo en este juego me ganó bueno ok otra vez me estoy despeinando y todo eeeh a ver jugar de nuevo lo hice bien mira 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 lo hice perfecto no digas bien tengo la delantera por esto tengo que ganar esta que el siguiente ay no se sigue tan lejos habré ganado yo o habré ganado él 15 me ganó pero yo creo que tengo más puntos ¿no? seguro yo tengo más puntos ¿verdad? sí gané gané bien 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 perfecto siguiente aunque está difícil ay mi brazo mi brazo ok bien sabía que podía ganar otra medalla de oro para nosotros te he subestimado y he perdido una de las pruebas que domino qué gran decepción te estoy muy agradecido y me has ayudado a identificar mis faltas emprenderé un proceso de entrenamiento más duro que nunca os deseo el mayor de los triunfos qué bueno espio ya puedo usar a espio en triple salto estoy descubriendo personajes nuevos que no sabía que conocía no sé si ahora puedo jugar así tipo no sé voy a jugar con esto todo el día a dónde me puedo ir ahora a ver me voy a ir por aquí vámonos sí sí me quiero ir siguiente medallita por acá ok vamos a intentar ganar esta y dejamos el episodio por aquí a ver Shibuya no a ver a dónde tengo que ir que no tengo ni idea a ver qué bien ahí está Yoshi 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 Yoshi, Yoshi hola a todos llegáis justo justo a tiempo ah sí porque lo dices Yoshi Yoshi me separé de los amigos con los que vine a venir a ver las pruebas Yoshi ok creo que yo los perdí la vista en el curso de Shibuya si es normal en este sitio siempre está lleno de gente me preguntás si podré ayudarme a encontrarlos claro aunque no creo que no sea nada hacerse con toda esa gente Yoshi Yoshi ya sé os daré estos pases para las competiciones gracias tienes que tienes un pase genial exclusivamente ok Yoshi me dais un gran favor si los encontráis yo no he tenido suerte vamos Luis ayudemos a Yoshi ok 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 gracias os diré cómo son mis amigos para que los busquéis vamos a buscarlos supera el desafío de Yoshi ok vamos a ver qué tan difícil puede ser así quiero jugar así puedo jugar así con un solo control entre los cuatro objetivos de Shibuya Crossing completa este minijuego los antes posible para conseguir el mejor tiempo ok mueve esto mantén pulsado abajo para que se vaya más rápido pulsa ajá 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 ok creo que lo tengo ok vamos para allá a ver qué tal me va ok objetivo busca el toad rojo vale ahhh oh dios ¿dónde estás? no lo encuentro aquí está es súper complicado pero está divertido ok busca el toad moral lleva un muñeco de Daruma aquí hay un toad morado pero no tiene ningún muñeco de Daruma este tampoco este tampoco este tampoco aquí está ese fue más fácil ¿cuántos amigos eran? ok encuentra el toad rojo con Daruma ok este va a estar más complicadito aquí está ¿só un muñeco de Daruma? no son cotufas este este es es que estoy viendo varios rojos con cosas en la mano pero no son Darumas este está complicado chicos me queda un minuto es que estas son cotufas no es el muñeco que quiero a ver Dios que complicado está esto mi pelo se ve raro como si es que estas son cotufas no es un muñeco de Daruma esta es una sombrilla Dios que tan difícil puede ser esto a ver es que este no puede ser esta son ve este no es ve lo sabía que lo mejor se veía mal ay ¿dónde está? ¿dónde está? no sé no sé dónde está no sé ¿es en serio? no otra oportunidad volver a hacerlo volver a hacerlo porque no a ver ojalá me haya quedado en el toad rojo por favor bueno busca el toad verde ok toad verde a ver ese tiene que ser sencillo porque es el primero toad verde toad verde toad verde toad verde a ver a ver ¿dónde estás? ¿dónde está el toad verde? o el toad oh ay dios aquí está que busca el toad amarillo con abanico ok a ver esta es una sombrilla es un regalo no tiene nada esto no tiene nada tampoco nada 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 tampoco esto está complicado chicos o sea se ve fácil pero no lo es aquí estás eran tres pruebas o eran cinco no me acuerdo ok toad verde con regalo ok ahí está ese es es que es un regalo diferente ¿no? ah no es el mismo menos mal no otro más toad rojo con abanico ok ay dios mío sálvame dios qué complicado va a estar esto dios aquí hay que ay dios ay no no chicos no puedo es muy complicado muy muy complicado no puedo no voy a poder o sea no voy a poder ah así se hace más rápido es un con basto me rindo o sea me rindo porque no lo encuentro me rindo o sea me rindo no entiendo es que creo que es este pero no no parece que sea ese un globo ay dios mío qué difícil está esto súper complicado o sea intentalo ustedes porque de verdad yo no entiendo dónde está no chicos no voy a poder creo que voy a saltar esta prueba porque no puedo lo siento mucho por Yoshi pero no quien le encuentre sus amigos hay rindo 3 ok no queda uno queda uno me está por rendir lo juro no está por rendir menos mal que ay dios súper complicado no no siguiente jugar de nuevo no qué locura es esta muchísimas gracias los habéis encontrado a todos a top 2 bien gracias gracias pases ok vamos a pasar esto porque no nos importa mucho lo que diga Yoshi lo siento mucho y nada chicos lo voy a dejar por aquí espero que les haya gustado y nos veremos pronto en el siguiente capítulo chau bye bye